La cantidad de manos de pintura necesarias para pintar un automóvil puede variar dependiendo de varios factores, como el tipo de pintura utilizado, el color deseado, la calidad de la superficie y las preferencias personales del propietario del vehículo. Sin embargo, en general, se suelen aplicar de dos a tres manos de pintura para lograr un acabado óptimo y duradero. La primera capa de pintura que se aplica en un automóvil se conoce como la capa base. Esta capa proporciona el color base y la cobertura inicial en la superficie del vehículo. La capa base puede ser de un solo color sólido o de tonalidades metálicas, perladas o efectos especiales, dependiendo de las preferencias del propietario. La capa base también puede variar en su grosor dependiendo del tipo de pintura utilizada y la técnica de aplicación. Después de aplicar la capa base, se suelen aplicar capas adicionales de pintura, conocidas como capas de acabado o capa clara. Estas capas de acabado se aplican para dar brillo, profundidad y protección al color base. La capa clara también ayuda a proteger la capa base de la exposición a los rayos UV, el desgaste diario, los elementos ambientales y los productos químicos, lo que ayuda a mantener el aspecto y la calidad de la pintura durante más tiempo. La cantidad de capas de pintura de acabado puede variar según el nivel de brillo y protección deseado. Generalmente, se aplican de uno a dos capas de pintura clara, pero en algunos casos, especialmente en trabajos de pintura personalizados o de alta calidad, se pueden aplicar más capas para lograr un acabado excepcionalmente brillante y profundo. Es importante tener en cuenta que el número de capas de pintura no es el único factor determinante en la calidad del acabado. La preparación adecuada de la superficie antes de la aplicación de la pintura, que incluye el lijado, el relleno de imperfecciones y la imprimación, es esencial para obtener un resultado suave y duradero. Además, la técnica de aplicación de la pintura por parte del profesional también es crucial para lograr un acabado uniforme y libre de defectos. Si te gustó el video no olvides suscribirte.